Ella a mí me gusta porque no andaba en polémica, polémica Mi hija estaba toda ahí de las malas vibras y alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a dar un vuelto pa' la América, América Aunque la mamita que ella no está esperando una Cadillac, Cadillac Me siento en la nota, esquivando los flash, yo enmascarao y mi baby enmascara Tienes mucha envidiosa, por ser una diosa, la gente es muy shala pero no sabe na' de na' Que yo soy el que te rapto, prendemos fuego el cuarto, yo te asata y yo estoy sato Te paso a buscar en la Raptor Perfumo de gom, estribulo de botón, en los collón gordo, mami dime que pajo Si nos ven junto, me hay un asunto, será por mi tattoo, es mi reconoción No me voy a olvidar de la primera vez, esto que buscaba y por fin lo encontré Un amor real, como siempre soñé, es tu mi ama yo lo sé Ella no le tiene miedo a la fama, la fama Solo quiere que la quieran de verdad, de verdad Con mi huella se ha portao' de pa' na', de pa' na' Ella siempre me pide que le dé ma', le dé ma' Que se meten, que comenten, total no pasa na' Tranquila, es una feta, venga pa' acá Hoy va a haber castigo, puro y agresivo En tu cuerpo estoy poseído A la noche pa' Estados Unidos La vas a pasar cabrón conmigo No te vayas, baby, no te vayas Te vas a hacer mía lo que le dijeron los mayas Para que soporten y lo vean a la altura A mí me encanta tu figura No soy de motel, te llevo pa' un hotel No me voy a decir que otra ya pilla lo que quiera usted Es la hora de prender, me voy a hacer enloquecer Me olvidan de lo feo y yo no me dejo ver Dice que estoy a su altura Con ternura, tú también estás dura Qué rica te ves enuda Pelo a la cintura, tú tienes la cura Tú estás sola Y yo estoy solo también Más del Cora Contigo me siento bien Solita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Y yo ahorita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Andamos por la ciudad, a velocidad Voy a la botanera A doscientos en el expreso Ven y dame un beso Tú sabes el proceso Vamos a hacer lo que usted quiera Miga está fiera Andalera Andalera Y yo también Estoy mal del Cora Y contigo me siento bien Dímelo baby Tú me das el ki Le pongo énfasis pa' lo que sea por ti Estoy solo pa' ti ¿Te gusta mi drip? A ella no le importa lo que hablen de mi mami Dice que estoy a su altura Con tenura Tú también estás dura Que rica te ves desnuda Pela la cintura Tú tienes la cura A tu foto yo le hago zoom zoom A ese booty yo le hago boom boom A ese loki yo le hago A tu foto yo le hago zoom zoom A ese booty yo le hago boom boom A ese bobo yo le hago Te voy a ponerte contra el muro Te voy a operar Te enteras las tetas y el culo Las lopes están sin seguro Todo el mundo le tira pero yo la desayuno Hoy en noche voy a quedar atrás de tu amiga vamos a sellar La botella lo vamos a rentar Estoy culao de la cocina Llego baby y te pongo pa'l muro a mi lopa Y le puse tetas a mi novia le hice rulo Mientras que tu jevo habla mamita facturo Y te pongo a vivir el manso en seguro 420 la CIA A tu jevo no le encuentro ni una gracia Te cambio de casa y te pongo a vivir pa' Grecia Antes andaba en baja y a la anda crecía Y la doña no quiere saber de amor Ya no quiere una flor Ahora si se compra Gucci y también Christian Dior Tu manblón del gatito que tenía se cansó Y si tenía algún trabajo lo aplazó Y mami tú estás dura de curvatura Ninguna nena le llega a la altura Fin acento y fina figura En ti creo como un hombre se aferra a tu muda Pero no me creas con toque yo ando en la mía en muda Ey Te voy a ponerte contra el muro Te voy a operar te enteras las tetas y el culo La clope está tan sin seguro Todo mundo le tira pero yo la desayuno Ey Hoy en noche ve a que anda A tu amigo vamos a chichar La botella lo vamos a rentar Estoy culado de la sociedad Ey Ey Ella quiere ser mi guaya pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ey Ella quiere ser mi guaya pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ey Quiere ser mi guaya pa' tenerla como reina Sabe que mato por ella y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy fuerte y lo llevo de la pena Nunca voy a fallarte aunque cumpla condena Tu historia te lo saco Y en la cama te maltratan Pa' ser mi guaya Tení que darle tu corte Conmigo quema el deporte Y encima mío se monte Mami yo te pongo en poses Dos posiciones sin condones Pero hacemos la cama a los sillones No te ilusiones ni te enamores Y mami todo callao' pa' que no funcione Te voy a cantar tú' unos reggaetones Chicando, fumando, aprendiendo dolores Que sepa to'l mundo quién te come Y te doy como se supone No, dime que me vas a reemplazar Sin ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tocar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mil canciones se toca Uno como yo te provoca Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ey Es una víbola Me vuelve loco cuando baila Es una víbola Le gustan los ángeles y las pistolas Mata la lira fácil Que no te me haga la difícil Ese no te haga que eres bici Como tú no hiciste mami Dime todo eso pa' mí Esta noche soy tu darí Mata que tú quieres que te parta el culo Hoy te aseguro que voy pa' ya te lo juro No te haga la loca, te como en desayuno Ese bote que tiene me le va a hacer noturno Ese lo que quedó de atrás No te lo vas a hacer, la verdad es notar Ya se vino conmigo pero solo a la mitad Todo calladito no le cuenta nadie más Y no lo piensa, se pone tensa Le agarro la trenza, mami está contenta Y no lo piensa, se pone tensa Le agarro la trenza, mami está contenta Vale, hasta más tarde Véngase conmigo y deje ese cobarde Esto es to' lealde, con nadie comparte Chico maravilla, mami que te hace arte No, no me digas que no, que no nos conocemos Y mi dímelo Si tu cara lo hacemos A donde lo metemos lo escondemos Es una víbora Me vuelve loco cuando baila Es una víbora Le gustan los cantos y la pistola Más que a la liga fácil ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estoy loco de verte y encuentro castigarte Los labios se muerde, lo hace pa' provocarme Y cuando aprendemos empieza a tocarse Yo solo quiero matar las ganas Voy a hacerme en diferentes poses Si no estoy cerca a su cuerpo me llama Porque como yo nadie la conoce Solo quiero que matemos la gana Voy a hacerme en diferentes poses Si no estoy cerca a su cuerpo me llama Porque como yo nadie la conoce Me tienes Pensando en ti Imaginándote Encima de mi Me tienes Pensando en ti Imaginándote Encima de mi Le tomo la cintura Y la nalga Le jalo el pelo Y le encanta Me gusta su estilo Siempre resalta Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Me gusta porque se moja cuando ella me baila Ella me llama toda la noche pa' que caiga Ella es una detective pero igual va a devorarla En el VIP está mirándome Y era más de la una Me acerqué bailándole Y la monté en la suburban El role me está avisando Que ya se está tardando Ella para analizando Que nos vamos con el bando Y no andamos no jugando El corrillo me está esperando Porque usted tan solita Aquel bobo ya no está Ahora a mí me busca pa' que le guay eso de atrás Ah Que tú quieres que te rompa Ya Ya Le tomo la cintura y la nalga La jalo el pelo Y le encanta Me gusta que estilo de que resalta Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Ah Ah Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Ah 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 Ella del amor ya se cansó A todo mundo rechazo Pero Conmigo no dijo nada Me miró con esa mirada A mí tú eres afortunada Con morida en su cartera Prada Toma baby mi cubana Que yo te voy a cantar Perreo Con mitad del sateo Hoy en el hotel chingoteo Con tu culo me ennoqueo Es que le gusta el perreo En Instagram te costeo Bebé Cuando tú quieras yo le llevo Y a esa gata le ficheo Aló bebé ¿Por qué me llamas a esta hora? ¿Será que usted se siente sola? Ey Son las cuatro llamándome Mami voy de la motora Me pongo los tenis a borrar Y yo te voy a ativar Con el perreo ma Los demás no dan Yo soy un star Tengo el piquete mami El cual ellos no tienen También tengo el flow No tengo nadie No estoy esperando hasta afuera Avísame si el cora te envenenan Ella se merece una vida nueva Y yo busco a alguien que me quiera Ella del amor ya se canso A todo mundo rechazo Pero Conmigo no dijo nada Me miró con esa mirada A mí tú eres afortunada Con morida en su hogar de la prada Toma baby mi cubana Que yo te voy a cantar Perreo Perreo Con mitad desateo Y en el hotel chingoteo Con tu culo me ennoqueo Es que le gusta el perreo En Instagram te posteo Cuando tú quieras yo le llevo Esto es esa gata de picheo Bebé Matemos las ganas que tenemos Sé que te encanta cuando lo hacemos Oh 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 oh... Naná, todos los tenemos Así que disfrutemos Que ya No aguanto las ganas que te tengo Te gusta cuando yo te lo inyecto Y me pides más Y yo le voy a dar Hasta llengarte más Te voy a dar por detrás En la oscuridad Tú quieres que te montes Arriba la Porsche Que el pantalón te desabroche Sé que te fallaron Pero lo intentaron Pero ni uno pudo con mi corte Chica te activa, la mente me domina Ella huele a Carolina Sale y bebe con su amiga Ella no se le obliga Tú sabes que ahora andamos como es A mí me la robé Yo la quiero a usted Tan infomaníaca Cómo se maltrata Esa es mi gata que me ayuda a contar plata De ninguna rescata Su cátero de Prada Que eres mía, no te haga Te voy a soltarte, ma Ay, 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 como tú quieras, ma Ay, 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 te voy a soltarte, ma Ay, 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 como tú quieras, ma Ay, 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 te voy a dar por detrás Yo salte de Simón Mientras prendo este blunt Yo te meto hasta arriba del capó Y te canto un maldito reggaetón Pa' que lo voy a decirle con toda tu amiga en el club De tu cuerpo ya soy adicto Y si te veo, mami, tú sabes, no me resisto Imagínate cuando yo te despisto Ella es mi modelo con un pic que te quito Ella No aguanto las ganas que te tengo Te gusta cuando yo te lo inyecto Y me pide, ma Y yo le voy a dar, ma Dime, mami, si tú quieres, quieres Y a ti te comas y que le caigas Eso atrás, toma, toma Vamos a ir por hora Ella es feeling enrolada La está abajo, sin peda Dime, mami, si tú quieres, quieres Y a ti te comas y que le caigas Eso atrás, toma, toma Vamos a ir por hora Ella es feeling enrolada La está abajo, sin peda Tócate, siente como mete La nena con nadie se compromete Tus ojos, mami, a mí no me mienten Hasta abajo perreja y la disco se pone caliente Baby, sorry, fuck you need it, homie Rene a su booty pa' que yo le tire money Baby, sorry, ando tomando honey Ella es chilena pero parece una booty Tiene su cuerpo de cali Parece una Barbie Ella está bien, mami Me deja loco esa shawty No le voy a darle No voy a pararle Dime, mami, si tú quieres, quieres Y a ti te comas y que le caigas Eso atrás, toma, toma Vamos a ir por hora Ella es feeling enrolada La está abajo, sin peda Monto la iguana y te quito los Givenchy Mami, que tú quieres que yo te regale un Frenchy Tone me antonela, baby, yo soy tu Messi Si no fuera cantante, yo será tu presi Vente, vente, te hago los dientes Suena inteligente, tu cuerpo ya está ardiente Y potente, vente, me quito los lentes Ya está un secreto así que nadie se los cuente Que la playa arrebata Dime qué está haciendo, vamos a vacilar Dame la respuesta La billetera hasta flota La baby no se queja Cuando maneja Parece princesa La Mercedes negra Ahí te voy a chingar Yo no voy a fallarte Quiere que le meta Como nunca la has metido Esa nena inquieta Anda en boca de un bandido Me gustaría darte besita en todas las poses Tú ya me conoces, te conozco de los dos Yo soy un perreo, baby, pa' que se lo goce Me imagino tú y yo bebiendo una botella de rojo Dime mami, tú quieres, quieres Que yo te te coma Y que le caiga eso de atrás Manto más Mami por hora Ella al fin enrolada La está abajo, sin piedad Ey, yeah, yeah Críenme en Jota El más que suena La receta Sé que ya vine a buscarte Dile a tu amiga que se apunte Ando en el carro tinteado Ya, 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 ya Quiere que la monte y la suburbán Al centro pa' atrás y fumó los hueá Él me monta arriba y se pone su traga Hoy nos vamos de rumba, ponte loca Ya tú sabes, mami, lo que ahora te toca Yo te voy a dar la dentro de la truca Y tú que la nota me explota Ando en BR con el MJ No necesito gota Con los ojos colorados Con la baby por ahí Y contigo me atrevo Y contigo me atrevo Ay, me bien loco, por eso Móntate Pa' que siente el torque en mi, baby Contigo pasarla, la, 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 la Contigo pasarla, cabrón Lo que quiere Que le dé dé Le gusta el maltrato Así se viene Solo me ve Diecinueve Cuarenta y dos Y si te paso a buscar En la nave tinteada que me acabo de comprar Mami, nada te va a pasar Vente conmigo y nos vamos a janguear Quiere que la monte de la suburbán Al centro pa' atrás y fumamos jugá El memo está arriba y se pone en su traga Hoy nos vamos a rumba Ponte loca Ya tú sabes, mami, que ahora te toca Yo te voy a dar, te he montado la troca Tú eres el que la nota, así te explotaba Ando en BR con el MJ Si tú me dejas probar Baby, yo me dejo llevar Ven pa' acá Nos vamos pa' Medallos, Bogotá Yo sé que a ti Te gusta el país Es una chica muy fina Se viste buche en París Dale, montate encima Encima del Ferrari Yo sé que a ti Te gusta el país Me clare, lini También fuma buche en París Es una chica exclusiva Se viste buche en París Dale, montate encima Encima del Ferrari En la disco tú resaltó y me dieron unas ganas de quedarme contigo Llevamos par de miradas Sachi, yo tu panty, Givenchy Yo sé que a ti Te gusta el party Me clare, lini También fumar, marí Es una chica muy fina Se viste buche en París Dale, montate encima Encima del Ferrari Voy bajo pa' Bogotá Te vuelvo a jugar en la noche, ma' No te pongas timida Que yo sé lo que tú das La pongo un cuatro Le abro las piernas Tú vas y la morena Tiene la pena En su cuna más que suena Tengo penas 30 Pa' todo el que inventa Yo te hago un baby Antes de los 40 Sé el que te revienta, ma' Tú loco preferí o más na' El celo es modo avión Que la pasaremos, cabrón Baby, pásame later Que voy a prender este vlog Dime, mami Que te voy a bajarte De esa bellaquera Me pide que la pasarte Y si supiera Que yo no estoy con cualquiera Mami, te lo echo afuera En el carro o en la bañera Le encanta Cómo te canta Mueve ese culo hasta abajo por salsa A mí me gusta cómo baila A esta vuelta loca Le levanto toda su falda El pelito hasta la cadera Baby, hoy día se entrena Porque tanto tú me ceras Ya no me hagas más de cena Y yo me hago el loco Pero contigo yo soy girl Te monto en la calle Con el Mercedes, ven y ya sigamos Ven acá, me voy a prender el rover Baby, modelándome Ponte contra la party Dime, mami Que te voy a bajarte De esa bellaquera Me pide que la pasarte Y si supiera Que yo no estoy con cualquiera Mami, te lo echo afuera En el carro o en la bañera Ya no quiero verte más No siento lo mismo ya Los dos tuvimos la oportunidad Pero solo fui yo Que la supo aprovechar Ahora nada de esto va a cambiar Los días no son iguales Cuando suelo despertar En mi cama Tu aroma aún está He compartido con mujeres Pero no se siente igual Qué triste que ella no esté en mi cama Baby, aún espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba Y aún así me mento que te pensaba Y si el mundo se acabara Me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver Aunque sea la última vez Llámame, bebé Que la noche se acaba Y no te tengo mi dama El casti Y si el mundo se acabara Yo esperaría que tú me llamaras Porque con las otras yo no siento nada Tú eres mi única dama La que estuvo conmigo antes de la fama Y con la primera que yo estuve en la cama Ahora ya nada es lo mismo Desde que tú te fuiste Las noches felices cambiaron por noches tristes Nunca me paré de las fallas que cometiste No cumpliste las promesas que un día tú me dijiste Quiero buscarte Chingarte Acariciarte Me duele extrañarte Quiero besarte parte por parte Esperando el día pa' poder encontrarte Dime cómo yo hago pa' dejarte amarte Si te paso pensando de Marte a Marte Me triste que ya no esté en mi cama Baby, aún espero tu llamada Estuve con otra porque no contestaba Y aún así me mento aquí te pensaba Y si el mundo se acabara Me gustaría ver tu cara Llámame, te quiero ver Aunque sea la última vez Llámame, bebé Que la noche se acaba Y no te tengo en mi cama Todo comenzó jugando Nos terminamos enamorando Y ahora par de mensajes Estoy mandando Quiero verte y yo no sé Si eso está bien Es que en nuestro amor Yo no he perdido la fe Ya son millones mensajes de texto Siempre que yo canto Tan lleno los conciertos Me siento vacío Siempre sobra un puesto Yo ser tuyo, mami, yo no te miento Ya, 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 ya no sé qué hacer Solo quiero verte otra vez Poder tocar tu piel, ma Y si el mundo se llega a acabar Mami, no te vuelvo a ver jamás No quiero que eso pase Otra no me satisface Y yo le voy a meterle duro Ella no mueve como se debe Baby, tú me cargas las nueve Habla, diablo, dime qué sucede No te hagas de rogar, ya Fumando toda la noche Y recordándote acá Tomándome unos tragos Baby, dime qué hago Si tú no contestas No da ni una respuesta Nena, dime con quién te acuestas Si aún para mí estás puesta Si yo soy el quien te lo inyecta Ah, ah Ah ¡Gracias! Yo solo te pido que a mí nunca me falle Sé que soy un bandido y que paro en la calle Pero esto lo hago pa' salir adelante Quizá me falta mucho, pero pienso en grande Nos vamos pa' la Europa, nena me encanta tu boca Sé que me importa a ti y te deja loca Los giles te tiran, yo sí que te toca Junto contigo comprándonos ropa Pa' que disfrutemos de nuestra fortuna Como tú ninguna, yo te bajo la luna Soy un flighter, metido en el cárcel No puedo salirme aún antes Cuando yo no era cantante, te veía en la school Te escapabas conmigo, tu mochila Gucci Me dejaste loco, ahora que estás en la uni Yo solo te pido que a mí nunca me falle Sé que soy un bandido y que paro en la calle Pero esto lo hago pa' salir adelante Quizá me falta mucho, pero pienso en grande Solo te pido que date conmigo No voy a fallarte si no das motivo Soy tu cantante y ante tu bandido No me compares, por ti me la vivo Yo sé que a veces me pongo esquivo Sé cosas de ti que más nadie ha sabido Y que te gusta el sexo agresivo De ti no me olvido ni con una ribotril Mami, yo soy tu mandril Tú sabes dónde amas el cielo Tú juntas nada más mil Eres una obra de arte, mamita Yo soy tu atril Contigo puedo ser Pablo Con la perra, Pablo Chile Vamos a la fe, ya gastan los diez mil El amor que yo tengo pa' ti es con un refil Te quiero en mi boca, mami Como un grill Por ti meto en la mano cualquiera Y mami, yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en las nubes Como te he contado Yo le mando a cualquiera Que venga muy cuenteado Vivamos el futuro Deja atrás el pasado Yo solo te he dedo Que a mí nunca me fallece Sé que soy un machito Y que paro en la calle Pero esto lo hago Pa' salir adelante Quizá me falta un moño Pero siento un chance Ya, ya, ya Pablo Cría Majota Chichiquén La Estrella Dale Mambo A tigre A tigre AYou A tigre La Estrella A tigre A tigre A tigre Gracias por ver el video.